Y luego de la derogación de la ley que impedía que dos personas se transportaran en una motocicleta, analistas en temas de seguridad manifiestan que no es negativo, ya que es un medio de transporte económico para las familias de escasos recursos. Sin embargo, los temas delincuenciales deben erradicarse de raíz a través de la prevención, lo indican. Bueno, recordemos que cada 10 de diciembre se conmemora internacionalmente el Día de los Derechos Humanos. Lo que nos recuerda es que todos los estados, parte de las Naciones Unidas, adoptan y se comprometen en cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos que posteriormente se fueron adoptando. En el caso de Honduras, hablar en materia de derechos humanos, lastimosamente tenemos un balance negativo. ¿A qué nos referimos? El Estado de Honduras se ha comprometido a generar acciones, proteger y evitar que se violen derechos humanos. Pero en muchas ocasiones vemos lo contrario. Temas como la tortura, el abuso de funcionarios policiales y militares, la cantidad de niños y niñas que todavía no acceden a la escuela. ¿Qué decir? Elementos que tienen que ver con la pobreza estructural. Las personas en miseria o lo que hemos presenciado en las últimas horas, las personas que por cualquier motivo se movilizan en caravanas, migratorias y lo que son, son atacadas por parte de elementos de la policía. Todos estos elementos lo que nos dicen es que hay un balance negativo en materia de derechos humanos. Por otro lado, vemos la responsabilidad de las instituciones. La Fiscalía de Derechos Humanos, el Comisionado de Derechos Humanos, la Secretaría.